Ouch, novedad Ariadna, es tu turno, elige que flor coges y desde que lado Por ese lado A ver, a ver, a ver, a ver Oh, no te has pinchado con el cactus, te la queda dos flores para ti Reponemos Yo voy a cogerme esta que tiene tres por aquí Si tiene más flores es más fácil que me pinche, pero Pero no me ha pinchado y tengo serpiente Como tengo serpiente, como Erick se pinche La carta me la quedo yo Y si hubiera salido El zorrito ese volador que está por ahí Bueno, no sé lo que es Si te sale eso, puedes repetir turno Si lo has conseguido con éxito Luego, cuando se acaba la partida Si tienes por cada flor de cada tipo Teniendo cuatro Diferentes, cuatro puntos Y el jugador que junte más rojas, cinco puntos Y un puntito por cada flor Venga, quiero que te pinches A ver, ¿por dónde la coges? ¿Por ahí arriba? A ver, a ver, a ver Vamos, hombre, la tensión Ouch No, ouch no Palpapadillo No, 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 no Gracias.